Bueno, hoy en esta jornada de lucha estamos reclamando y visibilizando acá todos los problemas de infraestructura. Como lo decíamos y lo seguimos diciendo, no solamente en el tema salarial, más allá de la propuesta, la aceptación del tema salarial, que es algo que parece que tenemos un acuerdo, tenemos los problemas de infraestructura que siguen en el distrito y por eso, bueno, después pueden tomar, están las fotos, hemos puesto todos los edificios que están faltando y las condiciones en las que están los edificios y que los chicos están asistiendo ahora a clases. La realidad es que han quedado obras inconclusas, como las escuelas secundarias, como el techo de la escuela número 6. Estamos pidiendo justamente por la seguridad de nuestros alumnos. Nuestros reclamos no son exactamente y siempre salariales, sino que tienen que ver con la seguridad de nuestros alumnos, con los comedores escolares, con el buen funcionamiento, con la parte edilicia y la parte que contiene todos los cargos que estén cubiertos. Los reclamos son infinitos, aparte de reclamarle al gobierno que en este proceso de nuestros reclamos también hemos sido perseguidos, hemos sido sumariados injustamente, a pesar de haber sido una lucha justa la que hemos mantenido y la que vamos a seguir sosteniendo por la calidad, por la escuela pública, todos juntos, en forma mancomunada, al frente gremial, siempre estamos trabajando con objetivos comunes que son los chicos y la calidad educativa. Si algo quieren agregar o decirnos quiénes están participando de este reclamo que ustedes hacen. Bueno, estamos participando, como dijo Carmen, en el frente gremial y agregar esto que siempre decimos, que estamos en defensa de la escuela pública, que no es solo el salario de los docentes, es también las condiciones en que los chicos están en las escuelas y defendiendo a toda la comunidad educativa. Por eso estamos acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.